Básicamente lo que se trata de este ritual es de balancear nuestras energías, sobre todo las energías del agua que tenemos, con procedimientos acá para poder mejorar nuestra evolución energética. De lo que se trata básicamente es de trabajar con los cuatro elementos mayores que son fuego, tierra, agua y aire. Estos cuatro elementos están representados por cuatro puertas. El ritual de lo que es tan sagrado para nosotros, solo hay un animal en la naturaleza, en esta zona, que se puede coger esa energía y es el venado, porque es la energía que no deja dominarse y es pura. Entonces solamente con estos puedo coger la piedra. Nuestra madre, llamada en nuestras costumbres Mamacona, ella va a curar con los hermanos. O sea, va a pedir a todos que se eche y va a sobarles con plantas, frotarles con preparativos que ha tenido. Y si hay alguien que necesite alguna parte, indicar que le puede estar donde le toman el estómago, las rodillas, la espalda u otro mal, con confianza decirle a Mamacona que cure esa parte. Y no olvidemos que este es un ritual participativo. Bienvenidos nuevamente al ritual de Chullachaca, Puente de Rocío. Pari, pari. Pocoros pari, takiros pari, kachi ucutan, manyaku sunggi. Tai tai yukkuna, mamayukuna, mamayikicista, manyaku wajici. Watang, watang, si nyokapurini, mana mamayo, mana tai tai yukkuna. Adiós. 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 Gracias.